Fíjate que uno de los temas que ayer, ya ayer no pudimos comentar, pero que ha estado pues interesante por lo que sucede allá en la península ibérica, en España, con el presidente de gobierno, del gobierno español, que es Pedro Sánchez, el PSOE, y que pues vimos toda una historia, ¿no? Que salió con otros partidos y hay una pugna con pues los, pues política, ¿no? Como siempre, como en todos lados se dan estas cosas, pero él mandó una carta que pues que dadas las acusaciones a su esposa y que él no iba a aguantar y que estaba pensando cancelar toda su agenda en estos días para ver si decide separarse del cargo. Entonces, recurrimos a nuestro amigo de cabecera que siempre está muy enterado de lo que sucede allá en su tierra, él es Pepe García de Tejada, de Sevilla, España, que ha estado ya, ha colaborado en este programa en algunas ocasiones. Sí. Y le quisieras preguntar, porque él siempre está muy atento a las estaciones de radio de allá y pues ahora sí que habla el mismo idioma, aunque hablemos español, pero él habla más bien en Castillo o en Andaluz, pero está enterado. Y lo saludo con gusto a nuestro querido amigo Pepe. ¿Cómo estás, Pepe García de Tejada? Espérame, permíteme, permíteme, permíteme que no te escuchamos aún, espérame un segundo, porque aquí hay un problemita de audio, que este, ahorita lo resolvemos. Y él está, me decía él, pues esto que no se la creía, ¿no? Por alguna razón, este, perdón, ya se me cortó la comunicación y tal vez lo vuelvo a conectar. Aparte, en la medida que él ya está pensando separarse el cargo con un tema personal, digo, es delicado porque hay que también saber ser institucional y separar, ¿no?, estas funciones respecto de una situación, digo, que es la cónyuge, pero no, no deja de ser una persona frente al gobierno y, bueno, pues tiene que atender lo que tiene que atender. Para eso también hay asesores jurídicos en el caso. Yo tuve, en alguna ocasión, tuve la oportunidad de entrevistarlo, realmente, ya está aquí la línea. A alguna ocasión, en el tiangis turístico, tuve la oportunidad de entrevistarlo, brevemente, no, nada simpático, la verdad, muy, este, muy arrogante un poco el tipo. Acabaron de hacer una manifestación enorme ahí en las Cibeles, pero a ver, Pepe, cuéntanos, ¿de qué se trata? Hay, de verdad, vicios, 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 de que realmente Pedro Sánchez se separe del cargo, ¿eh? Mi querido Armando, como te decía antes, muchísimas gracias por tu llamada y feliz de atenderte siempre y un saludo a todos los oyentes de Cabo de Radio. Mira, Armando, yo puedo estar equivocado, por supuesto, pero esta es otra estratagema más, otra, otra acción más de este sátrapa, de este, de este, de este sanchismo que ha creado, es una estratagema más. Oye, 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 no entendemos el juego del sanchismo, perdón, que no está muy... El sanchismo es, el sanchismo es, el, 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 el sanchismo es el régimen político que está actualmente... Ah, ok, sanchismo de Pedro Sánchez, sí. El sanchismo, ya no existe, el Estado de Derecho, tal y como lo conocíamos en España, con la separación de los tres poderes, está absolutamente degradado, ya no existe. De hecho, esta carta, como tú la has leído, va dirigida, va dirigida en contra del resto del partido político que está en la oposición, partido político que ganó las elecciones, porque ya tú y yo hablamos en tu programa, cuando perdió las elecciones pasadas de julio... Que no había gobierno, no hacía gobierno. No, no, no hacía gobierno, las perdió Pedro Sánchez, pero por muchísimo, lo que pasa es que se alió con siete partidos políticos, entre ellos con la indoguía y la vergüenza para todos los españoles que tenemos en el gobierno al partido de la ETA. Los terroristas, ¿no? Nada menos. El partido es el partido de ETA, de ETA, es de ningún país del mundo. Hay un partido, bueno, perdón, Petro en Colombia, sí, perdón, sí, Petro en Colombia. Está dirigido por terroristas, con vismos y con delitos de sangre. Bueno, pues, el perro, Pedro Sánchez, lo tiene en su... este sátrapa, lo tiene en su gobierno. Los españoles estamos avergonzados de lo que se ha sucedido. Y esto es una estrategia más de este individuo. Ya nos tiene acostumbrados, este individuo ya nos tiene acostumbrados a esto. Es una estrategia más. Ahora él se quiere dar un baño de masas, ya está haciendo y llamando a todos sus cómplices. Ya se hace la víctima de que lo están... Es una víctima cuando su mujer es una corrupta. Mira, ¿hasta qué punto España ha estado obligada por el sanchismo y por la falta completamente de escrúpulos, de vergüenza? Dile. Y, pues sí, ya sabes que me tienes que calmar un poquito, Armando, por favor. Tranquilo, tranquilo. Y, sí, este hombre, la mujer de Pedro Sánchez, de Goña Gómez, es la primera directora de cátedra del mundo, que no solamente no es catedrática, sino que no tiene licenciatura universitaria, no tiene ningún tipo de estudio. Bueno, con la hizo directora de cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. Sí, como eso todas. Tenía un despacho, tiene un despacho de lobby para conseguir adjudicaciones, pero así a lo abierto, a lo abierto. Y ahora, como ya un juez lo está investigando, ahora salta este hombre que a su mujer no se le ha tocado. Por favor, en un estado de derecho, en un estado supuestamente democrático, o democrático hasta hace unos años, yo te voy a decir una cosa. Yo le juego a la patilla que este hombre el lunes está diciendo. Las bases, España, los españoles me han pedido que resista. Que me quede. Que me quede, que me quede. Y por el bien de España, a pesar de mi sacrificio, me voy a quedar. Eso me lo juego yo. Bueno, pues ya veremos, ya veremos qué pasa el martes. Pero es un asunto interesante que está en las noticias a nivel internacional. Y pues los nexos que tenemos con España, pues tenemos interés. Gracias, gracias, Pepe. Gracias a ti, gracias a Cabo Vivo. Muchas gracias por estar tan al pendiente de todo esto. Ahí está Pepe García de Tejada con su opinión. Él está siempre muy al tanto de lo que sucede. Y él me platica que escucha diferentes estaciones de radio, entonces tiene una especial noción de lo que realmente se percibe allá. Obviamente, pues es un partido totalmente izquierdista. Y él dice que son los ultraderechos, los derechas los que están acosando a su mujer. Pero vamos a una pausa y a ver si...